En medio de la crisis post-debate, el presidente Biden apostó este domingo por Pensilvania. En una iglesia buscó el respaldo de votantes afroamericanos que incluso oraron para renovar su juventud. Aunque él bromeó diciendo que se ve como de 40. Biden hizo una parada imprevista en una de sus oficinas de campaña donde subrayó ante voluntarios la importancia crítica de Pensilvania. El estado natal y donde hace cinco años inició el camino que lo llevó a la Casa Blanca, un estado que ganó en 2020 por un estrecho margen y que según la última encuesta estaría de momento perdiendo por siete puntos frente al expresidente Trump. Por eso visitó también la capital del estado buscando aliviar las presiones sobre su candidatura cuando legisladores demócratas debaten su futuro, comenzando este domingo con una reunión virtual y privada convocada por su líder en la Cámara Baja, Hakim Jeffries. En tanto, el presidente del Comité de Vigilancia, James Comer, reclamó al médico de la Casa Blanca sus conclusiones sobre la salud del presidente y en una carta le expresó preocupación de que sus opiniones médicas estén influenciadas por sus negocios privados con la familia Biden. Mientras crecen las voces desde la ala republicana del Congreso exigiendo un examen neurológico del mandatario, quien en la cuenta regresiva para la Convención Demócrata continuará sus visitas a estados electorales clave. Tras la reunión de legisladores demócratas este domingo, por lo menos cuatro de ellos pidieron al presidente Biden que se baje de la contienda, por lo que la lista asciende ya a por lo menos nueve congresistas. En Washington, Javier Vega, Noticias Telemundo.